Javi dijeron, vamos a empezar a tocar, 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 tocar y a sumar, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sí siento que le falta es que en la zona donde se tiene que acelerar la jugada no se acelera. Se vuelve para atrás. Sí, sí, sí. Hay una zona en donde, por ejemplo, el taquito de Karo ahorita estuvo bien, pero en esa zona es donde se tenía que acelerar, me parece. Con Boyi, ¿no? Sí, sí, sí. Y Boyi adelanta bien para Montoyi. Y Jocelyn tiene mucho espacio. Avanza Montoyi, va a entrar al área. Jocelyn encamina al arco. Jocelyn, 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 gol. Gol de las Chivas. Gol con el sello de Jocelyn Montoya. Apareció la número 13. Apareció el atacante del Guadalajara. Y tras un pase al espacio de Adrián Iturbide, encaró la arquera y desurda la venda para la jaula. El 3 a 0 del Guadalajara. Lo hizo Jocelyn Montoya. Vaya pase Adrián Iturbide, no podemos menospreciarlo. Y una vez más, Martínez. Sácala, pero del fondo. 3 a 0, Nico. Golazo, golazo. El pase es una delicia y la definición, ¿no? Cómo se va, cómo busca la mejor postura. Define de pierna izquierda por los caños. Un golazo de Chivas, ¿eh? Golazo, es lo que puedo decir, Javi. Golazo. Lo comentábamos, ¿no? Desde la primera acción de Jocelyn Montoya, pues fue evidente que el cambio fue más que atinado por parte de Juan Pablo Alfaro. Rubí, el día de hoy, pues lo intentó. Por esfuerzo no quedó. Pero, pues simple y sencillamente no pudo hacerla. Y Jocelyn, desde la primera que tocó, causó y generó sensaciones de peligro. Ya, acá viene elicha. Es la única atacante.